Director Ok, seguimos con la posibilidad A bailar Clásicos del merengue Con patrachos Con placentas peticiones Para ustedes Adé, Aurora Qué linda está la mañana, qué bella Aurora Adé, Aurora Qué linda está la mañana, qué bella Aurora Qué linda está la mañana, qué bella Aurora Bailemos, cantemos juntos con mi tambora Pero qué linda está la mañana, qué bella Aurora Bailemos, cantemos juntos con mi tambora Adé, Aurora Qué linda está la mañana, qué bella Aurora Adé, Aurora Qué linda está la mañana, qué bella Aurora Pero qué linda está la mañana, fue el catracho Aé, Aurora Qué linda está la mañana, qué bella Aurora Adé, Aurora Qué linda está la mañana, qué bella Aurora Pero qué linda está la mañana, qué bella Aurora Bailemos, cantemos juntos con mi tambora Bailemos, cantemos juntos con mi tambora Tampo, subido ¡Vamos! 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 La presencia musical de Honduras. Saluditos para Toñito Caballero. Saluditos para Toñito Caballero. Saluditos para Toñito Caballero. Saluditos para Toñito Caballero.